buenas y bienvenidos el vídeo de hoy no lo voy a poder editar en absoluto porque estoy en vacaciones y nos hemos venido y no he traído ni mi ordenador ni nada vendrá vendrá cuando llegue pero ahora mismo no lo tengo entonces va a ser un vídeo pues todo lo voy a hacer con el móvil y como salga y sin editar y de lo que quiero hablar en el vídeo de hoy este libro que leí que es este libro voy a ver si os enseño la portada aunque ya la habéis visto en la portada del vídeo que es este libro me lo he leído en el kindle y se titula este monje usa tacones sé quién realmente eres porque me leí yo este libro bueno pues porque yo estoy en un club de lectura que es un club de lectura de literatura japonesa entonces era uno de los libros que tocaba en cierto mes normalmente son libros así de ficción pero este es más tipo crecimiento personal tipo biografía a ver es un libro publicado en el año 2022 por un monje es como una obra autobio gráfica sí en realidad y el monje es el monje solín si yan hui bueno que es un hombre así en japonés sería kodo ni si muera entonces en ese libro nos comparte su vida y sus experiencias personales y rompe rompe con los estereotipos nos brinda como unas lecciones sobre la autenticidad y el equilibrio en diferentes aspectos de nuestra identidad bueno pues vale es que me he hecho aquí como unas partes porque quiero hablar un poco ordenadamente el libro tiene 226 páginas y narra la historia de este monje es un monje budista que se identifica como parte de la comunidad voy a ver si lo digo bien que luego me lío con las siglas lgbtq más pero él se define como sin género no dice que sea ni de un género ni de otro simplemente no se identifica ni con el género masculino ni con el género femenino y su libro es un viaje de autodescubrimiento desde su infancia hasta su entrenamiento en el templo él como os he dicho es un monje budista entonces entrenaba en el templo shaolin y tuvo muchas dudas acerca de si seguir en el templo ya que tenía esta cosa con que no se identificaba con ningún género y o con los dos y claro eso era una movida porque cómo podía ser un monje siendo así hasta que habló con otro monje y le dijo que que la identidad que pudiera tener no tenía nada que ver con la espiritualidad y que no era incompatible y eso y el hecho de que él no se quedó en japón sino que viajó viajó a eeuu vio cómo estaba allí visto este tema de la identidad de género y le llevó a descubrir que si podía si podía ser el mismo pero no fue una no fue un viaje fácil fue una lucha y bueno a lo largo del libro vamos viendo eso su entrenamiento en el templo su vida posterior y cómo finalmente aprendió a morir a armonizar su identidad de género con su espiritualidad pues el libro es como una oda a la autoacentración y a la autenticidad sea su libro muy chulo a mí me gustó mucho hubo gente que dijo es que no es ficción tal bueno y que yo leo ficción y leo no ficción y me gustan muchos tipos de libros y este libro si es verdad que es un libro que induce a al crecimiento personal y a preguntarse acerca de cómo uno mismo es y nos enseña que la espiritualidad la perdón la espiritualidad que a veces no vocalizo bien no está reñida no está reñida con quienes somos sino todo lo contrario la narrativa del libro pues es un tipo de narrativa introspectiva y también educativa es como que nos ofrece una visión íntima a sus luchas y también sus triunfos entonces es súper interesante yo he subrayado un montón de cosas en el libro me gustaría leer algunas citas pero va a ser imposible que las lea todas porque es que yo estaba leyendo el libro y no sé montones de cosas me parecían interesantes y me parecía que necesitaba reflexionar más sobre todas ellas bueno por estos comentarios están cargando vale ejemplos voy a voy a leer unas cuantas tiene me llaman la atención estamos saltados de muchas maneras podemos ocultar nuestro verdadero yo y camuflarnos para aparecer otros lo hacemos continuamente con nuestros roles en la vida por lo que se espera de nosotros por un montón de cosas otra puede parecer ahí se me fue puede parecer la opción más fácil pero ocultar tus verdaderas emociones y fingir ser alguien que no eres por las expectativas de los demás es mucho más difícil realmente es así es más difícil porque que es más fácil que seamos nosotros mismos si no va a ser fácil que acepten eso los demás pero fingir que somos quien no somos es peor porque nos estamos reaccionando a nosotros mismos y como he dicho una infinidad de veces somos nosotros los que vamos a estar con nosotros mismos toda la vida entonces de quién tenemos que ser amigos y a quien tenemos que o de quién tenemos que buscar más aceptación pues de nosotros y aunque fuésemos aunque desempeñase más un papel super guay nos aceptarán de maravilla nos sentiríamos mal por dentro si no fuéramos como nosotros realmente somos a ver más cosas quiero explicar cómo puedes compartir tus sentimientos con los demás cómo puedes con los de gente del resto de la gente y en definitiva cómo puedes brillar con tus propios colores para empezar a cultivar este amor propio tienes que aceptarte a ti mismo y creer en ti porque creer en ti mismo es el primer paso para que los demás crean en ti sin embargo debes encontrar razones firmes para creer en ti mismo hay que hacer un trabajo de autoconocimiento siempre para poder saber cómo eres aceptarlo y es que además no te queda más remedio que aceptarlo que en realidad claro que lo aceptas en realidad es lo que te gustaría ser puede que te cueste darte cuenta pero cómo no te va a gustar ser quién eres si precisamente eres tú no puede es imposible que no te guste como eres tú porque es lo que tú eres vale me explico fatal pero de verdad yo sé que esto es así más cosas voy a dejar que hablar a ver si él dice las cosas mejor de como yo las intento decir es que tengo mucha calor he cerrado la puerta porque no quiero que se oiga mal el vídeo y ya está abierta la ventana pero yo creo que no se va a oír mal siempre y cuando esté funcionando si es que a veces no me funciona el micro si me creo que estoy grabando con el micro y no no creo que las personas pueden definirse como hombre o mujer su cuerpo puede identificarse como tal pero nuestras emociones son siempre cambiantes no importa en qué dirección busque no pude encontrar nada más valioso que yo mismo así para todos nosotros nuestra propia existencia es lo más preciado un monje es alguien que busca vivir de forma equilibrada y que intenta que el mundo sea armonioso a mí esta búsqueda de armonía en la vida es algo que me llama mucho la atención además siento siento atracción por esos templos budistas siento atracción por el zen por todo este tipo de cosas recuerdo que hace años vino en serie también japonesa de un monje budista que se casaba porque se pueden casar con una chica y me encantaba por la temática no por todo el entrenamiento budista por su forma de ver la vida de buscar el equilibrio no sé es algo que me gusta bastante soy un orgulloso miembro de la comunidad lgbtq más pero cuando intento expresar con precisión donde encajo me encuentro con que no pertenezco a ninguna categoría lgbtq más es más es que no sé decir bien las siglas sino al no sé se me traban sí es lo que os he dicho él no se identifica ni siquiera al cien por cien con esta comunidad que es un poco lo que me pasa a mí que estoy en el petrodista pero no me identifico al cien con el prototipo de lo que tiene que ser un autista o sea no el estereotipo no yo cada uno somos como somos y podemos identificarnos más con alguna comunidad pero lo más importante es que averigüemos cómo somos realmente eso es lo más importante de todo porque somos parte de algo pero no somos ese algo y un cliché nadie es un cliché sino que todos tenemos y qué maravilloso y magnífico que es eso todos tenemos identidad propia tenemos que analizar y descubrir cuál es esa identidad ser fieles a esa identidad y saber que esa es nuestra esencia y que tenemos que intentar siempre que nuestra esencia conduzca todas y cada una de nuestras acciones y que esté en armonía con nuestra mente con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu sí soy más espiritual que religioso dice y valoro más las enseñanzas lógicas que tienen sentido para mí que seguir ciegamente los viejos preceptos budistas si yo de hecho en cuanto al tema de la espiritualidad siempre he dicho que para mí la espiritualidad es algo muy personal tiene que ser algo de uno tú puedes casar más con yo que sé con algún tipo de disciplina con el budismo con lo que sea con alguna corriente más que con otra pero yo pienso que es algo personal que siempre va a ser muy diferente según la persona bueno muy diferente muy particular yo la veo así no una espiritualidad de seguir unos cánones a rajatabla sino algo que sea de uno algo que tenga identidad propia también no es lo que piensan los demás es lo que tú crees que es tu verdadero yo sé tú mismo en lugar de dejar que otros definan tu vida en fin yo no sé es que como este tema me atrae tanto pues subrayé infinidad de frases pero de verdad que recomiendo el libro porque puede parecer que bueno sí la identidad yo ya sé de eso pero es que es sumamente interesante como él lo describe como él cuenta sus propias experiencias su visión de la vida en fin acabé convenciéndome de diciéndome a mí mismo todo el mundo piensa eso así que bueno sí pero es que está fuera de concepto tendría que ir a la página a ver por qué subrayé esa frase no escucha lo que dicen los demás escucha lo que dice tu corazón bueno no sé son son páginas y páginas que yo fui subrayendo a está muy buena dice no crees que es triste no vivir como tu verdadero yo pues sí es triste es muy triste y lo es para la gente que está en esta comunidad para la gente que está en el espectro vista y que hacen más que ni tampoco son ellos mismos para para toda la persona que no esté siendo ella misma realmente es triste es triste vivir una mentira yo también lo pienso así bueno no quiero perderme empezar a leer todo lo que subrayé porque si no este vídeo sería eterno entonces pues nada la verdadera identidad viene de la aceptación de uno mismo y de la unión de cuerpo mente y espíritu esto ya lo he dicho y otra cosa que nos destaca el libro es la importancia de la comunidad y de del apoyo mutuo tenemos que ser nosotros mismos pero somos seres que necesitamos de los demás y siempre es mejor que colaboramos todos en un fin común en un bien común porque realmente somos humanos y todos queremos básicamente lo mismo estamos de acuerdo lo importante y es mejor que todos nos unamos a que compitamos unos con otros y que y que nos enfrentemos cuando una comunidad se enfrenta y termina desapareciendo o termina no logrando lo que persigue está el dicho de la unión hace la fuerza y realmente yo soy más partidaria de de la unión del colectivo que trabaja por un bien común porque sé que así podemos llegar a conseguir grandes cosas lo que con los enfrentamientos y con poner de manifiesto aquello que nos separa lo único que hacemos es crear sufrimiento y crear problemas para para poder conseguir nuestros objetivos que quizás pensamos esta comunidad occidental nuestra tienda pensar que poniéndonos por encima de los demás vamos a llegar más lejos y que vamos a conseguir nuestros objetivos porque vamos a poner en manifiesto que somos mejores que los otros y no es que nunca lo decía Homer Simpson en un capítulo le decía a su hijo no te fuertes porque siempre va a haber alguien mejor que tú bueno eso es gracioso pero me viene a la mente porque realmente siempre va a haber alguien mejor que tú siempre sea va a ser muy difícil que no haya alguien mejor que tú en una cosa o en otra entonces no tenemos que centrarnos en eso sino en ser auténticos y en crear unión con los demás no en crear separación o por lo menos yo lo veo así bueno y siguiendo con este libro mi opinión personal es que es muy inspirador y que la honestidad con la que la cuenta a la parte que la vulnerabilidad que nos transmite porque también la transmite es conmovedora entonces al final a mí a mí por lo menos me ha llegado y también me gusta el humor con que trata a veces temas serios que hace el libro que sea como más como más cercano no más accesible y pues es un recordatorio de cómo podemos integrar todas las partes de nuestra identidad y cómo no tenemos por qué renunciar a ninguna de ellas él no tuvo por qué renunciar a su identidad para poder ser monje o sea bien por él porque podía haber tenido menos mal que encontró a otro monje que le habló así y que lo otra vez hablo de que eso de que el apoyo es súper importante ese encontrar ese apoyo los demás pero si no lo encontramos tenemos que seguir buscando y en tanto si no nos apoya nadie no dejar nunca de apoyarnos nosotros mismos es lo más importante que nos apoyemos nosotros a nosotros mismos puede parecer rebuscado pero os aseguro que es posible y necesario además este monje pues el libro se titula en español este monje usa tacones no es el título auténtico en japonés que ahora no recuerdo cuál era pero bueno pero lo cierto es que él se maquilla por cierto tiene una cuesta una cuenta en instagram si le queréis seguir os recuerdo que es kodokishimura buscar su cuenta yo lo estoy siguiendo y se maquilla y todo eso así que bueno pues es una persona particular en conclusión es una lectura más que recomendada para para nuestro viaje de autoconocimiento y de aceptación eso además es una perspectiva única porque un monje budista y que pertenece a la comunidad lgbtq más entonces no es tan común y subrayo que al leerlo eres como más consciente de tu identidad de lo importante que es y de que esa identidad tuya es un superpoder pues nada más por mi parte hoy no olvidéis dar darme un me gusta si si os resultó de valor el contenido del vídeo y dejar vuestros comentarios abajo habéis leído el libro si es así decirme que os pareció si no es así decirme si si este vídeo os ha dado ganas o no de leer este libro en particular me encantaría saber vuestra opinión y bueno suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho y queréis con que dice encontrar así contenido con más inspirador daos una vuelta por el canal hago vídeos de temas variados y pues bueno muchas gracias por ver cuidar mucho ser auténticos siempre auténticos voy a tener que hacer cursos de locución para hablar claramente que quiero que se me entienda todo muy bien y bueno nos vemos en el próximo vídeo bye bye tengo yo que darle al botón es que como no voy a liar de este vídeo nada va a ir todo del tirón